Muy buenas noches, yo soy Julio Río Boy y esto es Pulso Electoral. En cada calle de Venezuela, en todo el territorio, el debate está encendido, es nuestra naturaleza. Por ejemplo, hoy revisaremos el tema del Estado, cómo queremos que sea nuestro Estado y sus leyes, cómo es nuestro modelo de sociedad, nuestro tipo de democracia. Quiero también agradecer a nuestra audiencia por las respuestas cálidas, propositivas y muchas veces críticas que nos hacen en redes sociales. Sepan que valoramos sus sugerencias y tratamos en lo posible de asumirlas. Todo está en revisión. Por supuesto, el marco es nuestra Constitución. Una carta magna que se destaca en el mundo por lo completo del modelo de inclusión, justicia social y equidad. La opinión que resuena en todos lados está orientada a la búsqueda de soluciones específicas, pero muchas respuestas a las problemáticas más urgentes tienen que ver con el modelo de Estado y su funcionamiento, allí donde se tejen las grandes contradicciones y donde sólo la jurisprudencia puede contribuir al desarrollo y crecimiento. Por cierto, hoy no se pueden perder a las 8 de la noche el debate parlamentario 2020, que se transmitirá por Televen con los candidatos, José Brito de Primero Venezuela, María Verdial del Movimiento al Socialismo, la candidata por Patria para Todos, PPT, Ylenia Medina y Hernán Escarra por el gran polo patriótico. La ley anti bloqueo nos va a permitir a nosotros diferentes aspectos. Uno, lograrán hacer alianzas nacionales e internacionales para fortalecer todo el tema de los servicios, no solamente los servicios, sino la producción del país. Nos va a permitir fortalecer la producción nacional y generar los recursos necesarios para fortalecer los servicios del país y fortalecer la economía de Venezuela. Son diferentes aspectos, pero además fíjate que nosotros hemos trabajado una ley que nosotros queremos llevar a la Asamblea Nacional, y es la ley de los servicios públicos y la ley especial de gas. Esa ley de ciudades comunales que está entre las 12 propuestas que el oficialismo presentó como la prioridad para iniciar los procesos legislativos, esa ley plantea la eliminación de las alcaldías. Yo creo en las 335 alcaldías que existen en el país, en esas 365 alcaldías que desde el año 1993 han sido las únicas instituciones públicas que están cerca del ciudadano y que han tenido capacidad de respuesta inmediata. El proyecto de ley de Estado Comunal no representa, sino simplemente la continuidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Así como dicen los candidatos, que hoy en día su único ofrecimiento es profundizar la revolución, porque eso es lo que dicen ellos en la calle. Esta ley del Estado Comunal simplemente es eso, seguir profundizando lo que ya estamos viviendo, seguir profundizando el hambre, la miseria, la necesidad. Es eso lo que representa la ley del Estado Comunal. Nosotros tenemos que poner por delante la democracia participativa, que es parte del legado de nuestro comandante. Y nosotros tenemos que poner por delante, bueno, la voz del pueblo, el hecho político y el hecho social, y bueno, tiene que ser así. O sea, no va a poderar que lo técnico, lo técnico no va a poderar. Va a poderar que lo político, lo social, y bueno, aquí no agarramos que lo técnico y lo... Mata de mentes hipócritas. Desde este lunes 9 hasta el próximo 28 de noviembre, la página del CNE ofrece la opción del proceso de acreditación de testigos de las organizaciones con fines políticos e iniciativa propia ante las mesas electorales. El pasado 26 y el 30 de octubre, las organizaciones políticas e indígenas presentaron ante el Consejo Nacional Electoral a los ciudadanos autorizados para acreditar a sus testigos ante los organismos electorales. La Ley Orgánica de Procesos Electorales contempla que las organizaciones políticas, grupo de electores, los candidatos por iniciativa propia o las organizaciones indígenas tienen derecho a tener un testigo ante los organismos electorales, los cuales podrán ser acreditados en las autorías del proceso electoral. Candidatos a diputados del 6 de diciembre debaten en televisión. Los partidos con opción a representación parlamentaria dan a conocer sus propuestas y se enfrentan en un mismo estudio. María Verdial, Germán Escarra, Ylenia Medina y José Brito, con transmisión a todo el país y moderado por Carlos Fernández. Debate Parlamentario 2020, jueves 8 de la noche, por Televen, tu canal. Me tenían la promoción del debate parlamentario 2020, que va a ser transmitido, lo mencionaba allí en la editorial, por Televen. María Verdial, José Brito, Hernán Escarra e Ylenia Medina. No se lo puede perder en tan solo una hora por distintos medios públicos y privados, así por Telesur también, lo va a disfrutar. Debate Parlamentario 2020. La próxima semana será en Globovisión. Ya lo anunciaba el día de hoy, la participación, lo decía el presidente Nicolás Maduro, de la candidata Silvia Flores. Ha revelado ese dato interesante. Vamos a revisar ahora el articulado. Los testigos electorales son una pieza esencial en los procesos comiciales, garantizan la transparencia e imparcialidad de las votaciones y el acto de escrutinio. Además, podrán generar reclamos y solicitar la intervención de los funcionarios de seguridad si detectan actos irregulares o desestabilizadores durante la fiesta electoral. El punto número 13 del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral lo explica. Dice lo siguiente, acreditar ante los organismos electorales subalternos, los testigos de las organizaciones con fines políticos, grupos de electores, asociaciones de ciudadanas y ciudadanos, y de las candidatas y candidatos que se postulen por iniciativa propia. Ahí tiene este articulado. Un momento ahora de realizar desde ya nuestra primera pausa aquí en Pulso Electoral. Recuerde que puede participar con nosotros, arroba jriobobbtv en Twitter. Ayer muchos mensajes. Yo lo colocaba más temprano un post en Twitter. Vamos a leerlo, señor director, si lo puede poner, por favor. Dice lo siguiente, ya va a comenzar, arroba electoral pisopulso por arroba btb canal 8, la cuenta oficial del canal. En minutos estaremos debatiendo con cada uno de nuestros invitados. ¿Qué le preguntaría? También puede participar con nuestra etiqueta, numeral, el debate lo llevo yo. Una frase que yo he colocado aquí, alguien me lo propuso, me da las gracias el día de ayer por tomar esa sugerencia, me lo propuso. Y bueno, la vamos a utilizar nuevamente. Si la puede poner también aquí, señor generador, para presentarla. Ahí usted la tiene, numeral, el debate lo llevo yo. Bueno, me escribe, alguna sugerencia. Hay personas, ya lo decía en la editorial, que les gusta el espacio. Hay otras que me dicen que hay que mejorar el tema del tiempo, que a veces eso parece una gallera. Pero bueno, forma parte del show del debate. Lo importante es que en esa batalla de ideas están las características de sus candidatos. Está también la propuesta para que lo convenza usted que me ve, a aquellos que me escuchan. También, creo que hoy estamos en vivo, si no me equivoco, por Radio Nacional de Venezuela. Me escuchan allí. Pueda usted también escoger a su candidato el próximo 6 de diciembre. Es lo importante, ejercer el derecho al voto. No deje que nadie, nadie decida por usted. Vamos a la pausa. También el Instagram, se me olvidó mencionarlo. Arroba J. Riobo F. Me puede seguir desde ya, ahí lo tiene. Sencillo. Arroba J. Riobo F. Me sigue, me escribe allí algunas preguntas. A veces es tan intenso el debate que no podemos revisar tantas preguntas. Pero yo lo leo. Le acabo de contestar a alguien que me pregunta, ¿quiénes serán los invitados? ¿Usted quiere saber quiénes son los invitados? El señor del Twitter que me escribió, ahí lo tienen, con los perfiles. Y ya regresamos con más de Pulso Electoral. Vamos a parte. Leandro Domínguez, candidato primero Venezuela, ingeniero en petróleo, diputado por el partido Un Nuevo Tiempo, vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, coordinador estadal de Primero Venezuela, Estado Carabobo. Jeuresca Larroza Hernández, candidata del Gran Polo Patriótico, estudiante de Medicina Integral Comunitaria, responsable de movilización de la juventud PESU, Estado Miranda, delegada del cuarto congreso del PESU por el municipio El Atillo. Iris Terán, candidata a Movimiento al Socialismo Más, licenciada en gestión turística, vicepresidenta del Frente del Más Mujeres Argelia Laya a nivel nacional, miembro principal del Más Caracas, miembro de la Conversión Nacional del Más. Oliver Rivas, candidato Gran Polo Patriótico, abogado, líder de la red de trabajadores y trabajadoras del Movimiento Somos Venezuela, director de la Atención Ciudadana de la Vicepresidencia 2018-2020, activista de las luchas por la vivienda y contra los desalojos arbitrarios junto al Movimiento Pobladores 2008. los autarios y para los Bueno, continuamos con Pulso Electoral. Recuerde, usted puede participar con nosotros en mi cuenta en Twitter, en Instagram, ahí lo tienen. Me puede seguir, escribir su comentario, además es una etiqueta que la propone la gente, numeral, el debate lo llevo yo. Es cierto, el debate lo llevo yo. Yo sé que ahí tienen los candidatos, nos he escuchado en otro momento, pero así debe ser, para podernos escuchar, para tener de cada uno de ustedes sus propuestas. Pero vamos a conocerlo. Nos acompaña Leandro Domínguez, candidato de Primero Venezuela. Ahí lo tienen, gracias por haber venido. Candidato, la candidata Jouresca Hernández, candidata del Gran Polo Patriótico. Espero haber mencionado bien su nombre, candidata. También está con nosotros Iris Terán, candidata por el MAS. Y finalmente, Oliver Rivas, candidato del Gran Polo Patriótico. ¿Cuál es la estrategia o las normas en este segmento? Usted tiene dos minutos cada uno de ustedes para exponer su propuesta. Una o varias, la que tiene. Pero, tan solo tiene dos minutos que el señor director me va a colocar de inmediato el contador. Vamos de izquierda a derecha, y si vamos así, le toca a Leandro Domínguez. Candidato, lo escuchamos, su propuesta. Sí, bueno, con el permiso de todo el país, de todos ustedes, con esto a propósito de la pandemia del COVID. Sí, bueno, como parlamentario actualmente en funciones, vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, obviamente trabajar en la ley de corrupción, anticorrupción, y por supuesto, como parlamentario carabobo, sobre todo ante la crisis del vital líquido y sobre todo de la salud, básicamente las funciones de nosotros los parlamentarios constitucionales, lo que es fiscalizar, controlar, pero sobre todo trabajar en proyectos factibles, en todo caso, de leyes que puedan satisfacer las necesidades del pueblo de Venezuela. Por aquí hay que hablar claro, sobre todo, lo que es el tema de una salida pacífica, democrática, la reconciliación del pueblo de Venezuela, y no caer en una confrontación, que es lo que ha llevado a esta gran crisis económica y social. De todas maneras, en todo caso, pasa por, repito, estas elecciones importantes, pero como parlamentario ya en funciones, te puedo decir que con la experiencia que tengo, es un foro por excelencia la discusión de la política nacional en Venezuela. Está bien, le quedan allí 38 segundos. Pero le quedaban, porque usted terminó de hablar, entonces seguimos con las otras propuestas. Yabureska Hernández, tiene el contador allí, dos minutos, la escuchamos. Bueno, buenas noches para todas y todos los venezolanos patriotas que nos ven esta noche. Nuestra principal propuesta es invitarlos a votar este 6 de diciembre. Votar es el recurso más importante que tenemos los venezolanos. Votar significa participar, significa emprender un nuevo camino a la batalla histórica, que es la batalla que hemos dado los venezolanos y las venezolanas durante muchísimo tiempo y es a lo que estamos acostumbrados, a luchar por un propósito en común, que es el propósito de la democracia y del esfuerzo, del trabajo y del reconocimiento. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos 12 propuestas de ley que han sido recogidas desde una consulta que se lanzó al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano, donde participaron mujeres jóvenes, donde participaron trabajadores, donde participaron maestros, médicos, enfermeras, donde participó todo el pueblo venezolano. Estas propuestas se recogieron en una ley de protección a la familia, en una ley, por ejemplo, de recreación para el pueblo venezolano, en una ley del gas, en una ley para el ambiente. Se recogió una cantidad inmensa de propuestas que serán elevadas a la nueva Asamblea Nacional para participar en la diversidad que va a conquistar el pueblo bolivariano este próximo 6 de diciembre. Ahí justo, siempre dejan 38 segundos. Está bien, vamos a escuchar a Iris Terán, candidata por el MAS. El contador lo tiene, la escuchamos. Permiso para retirarme del tapabocas. Buenas noches, gracias por la invitación. Desde el MAS, no es la propuesta de rescatar, institucionalidad de la Asamblea Nacional. El poder adquisitivo del pueblo venezolano, porque cómo es posible... Fíjense, vamos a hacer una corrección allí. Hay un tema técnico, y lo podemos corregir. Si quiere, mandamos a la pausa y corregimos el tema de la balita. O escuchamos al candidato y ya la escuchamos usted, mientras que corregimos. Vamos a escuchar a Oliver Rivas, candidato del Gran Pueblo Patriótico. Pone el contador, señor director. Lo escuchamos y ya corregimos el detalle de su balita. Seguro. Permiso, Julio. Usuarios y usuarias de Venezuela de Televisión, el pueblo venezolano. Miren, nosotros, por supuesto, respaldamos la agenda legislativa para el cambio, que va en el paquete de 12 leyes propuestas por el Gran Pueblo Patriótico, Simón Bolívar. Dicho sea de paso, no es una ocurrencia. Surge un proceso de consulta democrático, cercano, directo con la gente, presencial y virtual, ¿no? Más de 70 mil propuestas se recogieron en esa consulta. Nosotros, bueno, lo que podemos es justamente poner eso por respeto a la legitimidad y a esa consulta al pueblo soberano por delante como propuesta. Hay ahí leyes como la Ley de las Ciudades Comunales, que tiene impacto directo en los servicios, en la gestión, en el reordenamiento urbano de los servicios, en la transferencia de competencias a las comunidades organizadas para que generen valor agregado, para que puedan asumir funciones que hoy día o bien se llevan burocráticamente o en otros momentos se han privatizado. Nosotros pensamos que la comunidad organizada puede perfectamente gestionar, generando así empleo, pero además asumir parte de las competencias de varios entes en materia de servicios, hidrocapital, por supuesto, en el tema eléctrico también. Pero una cosa muy importante es, por supuesto, la revalorización del salario, de las pensiones, de las prestaciones por antigüedad. Nosotros pensamos que eso, por supuesto, pasa por combatir una serie de vicios que se han anidado en la economía, el condicionamiento de la venta, el comercio corrosivo hacia el salario, pero fundamentalmente el impulso a la productividad, que Venezuela vaya a una batalla por la productividad y superar todo el circuito especulativo que evidentemente atenta contra el salario de los venezolanos. Hay experiencias que han demostrado que se puede distribuir directa y planificadamente, muy por debajo del costo de mercado, que obviamente pasa por una cantidad de intermediarios que encarecen todos los productos. Nosotros pensamos que es hora de sanear la economía venezolana para que ese salario que es constantemente reivindicado, bueno, tenga un valor duradero y no se lo traiga el remedial del mercado especulativo. Justo a tiempo, candidato. Vamos a escuchar ahora sí, ya corregimos la falla, a la candidata Iris Terán. Le pido disculpas de parte del equipo técnico y mi persona, porque bueno, no la escuchamos, pero ya tienen los dos minutos para que exponga su propuesta. La escuchamos, candidata. Buenas noches. Nosotros desde el MAS vamos a rescatar primeramente la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Segundo, vamos a rescatar los poderes públicos. Vamos a nombrar nueva directiva del CNE, vamos a nombrar la nueva directiva del TCJ, ya los magistrados que tengan, que hayan concluido su periodo de mandato, el contralor general. A parte de eso, queremos también decretar amnistía. Sobre todo, rescatar el sueldo de nuestro pueblo venezolano, porque este siglo XXI, ¿cómo es posible que nosotros estemos ganando una miseria de sueldo, que lo que es tristeza, de levantarse todos los días en la mañana, abrir la nevera, y lo que hay es luz, si acaso, si hay luz. ¿Cómo puede ser posible que este mes de noviembre, que nosotros cuando nos dan nuestros aguinaldos, nosotros no íbamos y nos compramos nuestra nevera, pintamos nuestro hogar con nuestros aguinaldos. Ahora, ¿qué? Un aguinaldo de miseria, un aguinaldo de hambre, este es un gobierno de hambre, de miseria, ya basta. Le invito al pueblo venezolano que abran los ojos, que eso es gratis, a los compañeros chavistas, a los compañeros abstencionistas, ya basta, es hora, esta es nuestra hora, este es el momento de nosotros los venezolanos, darle ejemplo, el ejemplo que Caracas dio, pero vamos a darle cambio a nuestro país, llevando a todos los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional para rescatar nuestro país, nuestras instituciones, nuestros estados, porque este es un estado de hambre, que este es un estado de un gobierno de miseria, este es el peor gobierno de la historia que nosotros tenemos en Venezuela. Se acabó el tiempo, ha llegado el momento de debatir, vamos de izquierda a derecha nuevamente. Leandro Domínguez, usted es candidato y además es diputado, tengo que preguntarle, ¿qué opina usted de la gestión saliente de la Asamblea Nacional? Sí, bien, bueno, yo soy oriundo del municipio libertador del estado Carabobo, allí hemos venido emprendiendo toda una tarea titánica en pro de todo el pueblo de Carabobo, te puedo decir que fui electo diputado de la Asamblea Nacional en el 2016, fui miembro de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación, luego régimen penitenciario en dos ocasiones, Contraloría y actualmente, como te dije, vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Como ingeniero de petróleo y abogado, te puedo decir que, lamentablemente, yo quiero pedirle disculpas a todo el pueblo de Carabobo y de Venezuela, yo acompañé una ruta, día, tarde, noche, de madrugada, plantones, protestas, eso generó, sabemos todos exiliados, muertos, heridos, y una agenda que acompañamos, pero fue una agenda que generó, repito, este gran conflicto en el país. Nosotros... ¿Usted apoyó la agenda de Ramos Alú? No, yo no es que apoye la agenda de Ramos Alú, apoye la agenda de la oposición, pero por ello ha surgido la rebelión de las regiones en Venezuela para buscar la solución a todos estos conflictos. Por eso pido perdón al pueblo de Carabobo y de Venezuela, porque considero que fueron cinco años, repito, de confrontación, de pelea, mientras un pueblo desasistido, un gobierno desconectado totalmente de la realidad del país a nivel de salud, y por eso te puedo decir, con toda honestidad, como un joven de 34 años de edad, que de verdad no fue tan positiva, porque una vez que entró en choque, es decir, el poder ejecutivo con el poder legislativo, se deterioró la institucionalidad en Venezuela. Usted me dice que no fue tan positiva. Cuando uno dice no fue tan... Bueno, cuando te digo que no fue positivo, porque existió la confrontación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, los diputados de la bancada, el pueblo patriótico no asistían, de manera que Venezuela lo que quiere es respuestas, soluciones, ante la crisis de la industria petrolera, ante la situación del gas que nuestra gente está solucionando, está cocinando a la leña, la crisis del agua, de la salud, Carabobo no tiene ambulancia, es decir, el sistema de salud pública en Carabobo y en Venezuela está deteriorado por todas las mafias que se enquistaron. Entonces, de manera que hay que instrumentar y sobre todo el tema que fue centralizado inclusive la nómina y todo lo que es el pago a los trabajadores de la Asamblea Nacional. De manera que este poder legislativo importante de la nación debe de dignificarse y debe de, pues digamos, dársele la solemnidad que amerita la Asamblea Nacional. Mientras no solucionemos el conflicto político en Venezuela, no vamos a avanzar ni en lo económico ni en lo social. Por eso yo soy crítico, soy un diputado de la oposición nacionalista en Carabobo y en Venezuela. Yo quiero anunciarle realmente y ratificar lo que ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, y nuestro coordinador nacional de Primero Venezuela, el diputado José Brito, que por demás estuvo hoy en el estado de Carabobo, en la zona sur de Valencia, que ha nacido en Venezuela una nueva oposición nacionalista para generar el cambio que urge Venezuela, que urge Carabobo. Oliver, el candidato dice no fue tan positiva. Dime dos cosas positivas porque cuando uno dice no fue tan positiva es porque hay algo positivo. ¿Para ti hay algo positivo en esa Asamblea Nacional saliente? Mira, no hay resultados positivos en esa gestión. Además es una gestión que ven deudas en el país, dicho sea de paso. Nosotros venimos de aprobar más de 974 leyes en 15 años que tuvo el gran polo patriótico Simón Bolívar, teniendo la mayoría en la Asamblea Nacional. Esta gestión saliente aprobó en cinco años cuatro leyes. O sea, el gran polo, las fuerzas del cambio en la Asamblea Nacional aprobaron más de 300 leyes por periodo legislativo. Esta aprobó cuatro. Llegaron justamente con la razón y bajo la campaña de acabar con las colas y la escasez de alimentos. Nunca se aprobó ni se abordó ninguna ley que tuviera que ver con la alimentación o la soberanía o la productividad. La primera ley que se aprobó fue para acabar con el régimen de propiedad multifamiliar de la misión vivienda para que se vendiera en condiciones de necesidad a pasar al mercado y, bueno, se reapropiaran de esas viviendas que no construyó la empresa privada ni las inmobiliarias sino el Estado venezolano con inversión social se aprobaran justamente las mismas cámaras de siempre. Eso nos parece que es una gestión nefasta sin tocar las sanciones, sin mencionar el bloqueo, la incautación de recursos de la nación por 114 mil millones de dólares que equivale a 40 años de alimentos y medicinas. Nos parece que es la peor gestión que ha habido en el país y por eso vamos con toda la fe y la seguridad a rescatar ese poder legislativo para dárselo al país. Bueno, nos parece que además quienes ejercieron funciones el compañero dice que es de justamente la Comisión de Contraloría es el vicepresidente que bueno que se hubiera ejercido ese tipo de control sobre las instituciones que llevan, bueno, parte de los servicios públicos para no tener que, bueno, después de cinco años decir, digamos, esto con pocos elementos en mano pensamos que justamente nuestro papel tiene que ser otro tiene que ser ejercer el control que está previsto en el artículo 187 de la Constitución que, bueno, tiene instrumentos muy concretos las interpelaciones las preguntas y una serie de elementos que da la misma Constitución para ejercer ese control eso es lo que tenemos que ejercer. Candidata Iri usted dice el tema del poder adquisitivo hace allí una propuesta y una crítica yo tengo una pregunta para usted dice Eduardo pero 58 Carlos es el usuario pregunta en el 2012 el gobierno nacional promulgó la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras allí devolvió el efecto retroactivo de las presentaciones prestaciones sociales al país o a los trabajadores a los candidatos ¿qué harán cuando estén en la asamblea nacional para que esto se cumpla? Quiero refrescarle la mente aquí al compañero antes de contestar antes de contestar la pregunta que mi tristeza me da que tienen 15 años haciendo leyes y ¿dónde están? porque no se ha cumplido ni un artículo de esas leyes no se ha cumplido ni un artículo de la constitución donde el pueblo está pasando donde el pueblo está pasando tanta miseria estamos viviendo una miseria ¿cómo es posible que yo lo vivo día a día porque el que me conoce yo ando en la calle ando pateando barrio por barrio y se ven las necesidades del pueblo ¿cómo es posible que un trabajador esté ganando una miseria de sueldo ¿quién come con ese sueldo compañero? ¿ustedes? ¿quién come? ¿usted come con ese sueldo? ¿o ustedes? ¿no el pueblo patriótico? por favor ¿hasta cuándo tanta mentira? ¿hasta cuándo tanto engaño al pueblo venezolano? el pueblo venezolano es un pueblo sabio e inteligente ellos saben lo que estamos viviendo día a día porque nosotros padecemos eso todos los días usted hace las críticas ¿pero cuál es su propuesta para eso? tiene que haber una propuesta para eso está en el artículo 318 de nuestra constitución que establece que el Banco Central de Venezuela es el ente rector de encargarse de estipular el sueldo de estipular el sueldo un precio justo aquí todo el mundo hace lo que le da la gana aquí el país está dolarizado usted va a comprar algo todo es un dólar dos dólares tres dólares ¿se está de acuerdo con la dolarización? no yo no estoy de acuerdo con eso porque nuestra moneda es el bolívar y el bolívar tiene que estar por encima del dólar ¿dónde está el gobierno nacional? que dice que es protector del pueblo venezolano mientras que nosotros estamos pasando la decadencia todos los días y todo dolarizado y el sueldo ¿qué? yo creo que hay una propuesta ¿qué opinas tú de lo que dice la candidata de lo que dijo también el candidato Leandro Domínguez? en primera instancia decirle al pueblo venezolano que esta asamblea nacional de los últimos cinco años no significó nada para el país nada positivo para el país y nada positivo porque esta fue una asamblea nacional y fueron directivas que pasaron por ahí fueron diputados que pasaron por ahí solamente para llamar a la violencia para llamar al rechazo al pueblo bolivariano al pueblo patriota que es el pueblo trabajador que es el pueblo que sabe lo difícil que es agarrar todos los días y pararse a las cinco de la mañana montarse en su autobús ir a trabajar todos los días lo difícil que es para una mamá para un joven revolucionario un joven patriota un joven venezolano pararse todos los días a trabajar en primera instancia en primera instancia un joven revolucionario Venezuela es de todo Venezuela es de uno Venezuela es de los rojos de los blancos de los azules de los verdes en primera instancia decir que nosotros hemos llamado al diálogo durante estos cinco años que han sido cinco años donde nos han sometido a una arremetida violenta donde nos cerraron las calles cinco años donde nos impidieron el tránsito a todos los venezolanos a los venezolanos que votan por el Partido Socialista Unido de Venezuela a los venezolanos que votan por el gran pueblo patriótico pero también a los venezolanos y las venezolanas que necesitaban por ejemplo todas esas mujeres que necesitaban ir a parir y no tenían como pasar todos esos abuelos y abuelas que necesitaban llegar a sus centros de salud y no tenían como pasar porque nos sometían nos sometían y nos tenían bueno ahí pegados a una violencia innecesaria una violencia que solamente ha sido la oferta que ha sido la única oferta de la oposición venezolana durante estos cinco años Vamos a escucharlo porque si no nos escuchamos no está el debate Leandro Domínguez dice alguien por aquí le pregunto Ivo Gerardo Castillo ¿el candidato pide perdón a nivel personal o en nombre de la oposición? no lo percibí tan convencido Bueno mira yo a los 18 años fui prefecto del municipio Libertador te puedo decir que fui fundador de la mesa de la unidad en el Libertador formé parte de un frente amplio que nunca fue amplio fui candidato alcalde del municipio Libertador y te puedo decir que los únicos dos partidos políticos que he militado han sido Primero Justicia Un Nuevo Tiempo actualmente soy el coordinador general del partido Primero Venezuela en todo el estado Carabobo y yo te puedo decir que nosotros nos han etiquetado o han querido pecharnos que si somos o no somos de oposición nosotros repito representamos la nueva oposición en Venezuela nacionalista pero cada quien debe de asumir su responsabilidad ante el país como lo debe asumir este gobierno que bueno ha cometido muchos errores que es el tema económico hay una distorsión económica hay una estanflación los economistas hablan de una hiperinflación yo me atrevería a hablar de una estanflación cuando hablamos de que el dólar paralelo o negro como le llaman está a la par del Banco Central de Venezuela oficial eso ha venido ha pulverizado la moneda venezolana y bueno ha devaluado de manera significativa en el tema económico que es importante pero yo lo que se refiere al tema yo soy de la oposición pero realmente es en representación de todo lo que se hizo realmente el compañero del polo patriótico habla de que ellos la mejor asamblea bueno pero imagínate Ameliat por ejemplo que yo lo demandé por toda la corrupción en el estado de Carabobo ahora resulta ser que es candidato en el estado de Lara y fue presidente de la asamblea nacional por lo más patético como gobernador en Carabobo por eso nosotros estamos trabajando bien duro en el estado de Carabobo y en toda Venezuela para generar un cambio pacífico democrático sin trauma pero realmente yo hablo en representación como parlamentario de oposición que se levantó que insurgió desde el parlamento nacional para hablarle claro a Venezuela de que la ruta la ruta que quiere más del 95% del pueblo de Venezuela es la paz es el entendimiento la ruta es electoral no la guerra no la confrontación no está trancando calle de manera que el gobierno debe de satisfacer las necesidades y dar respuesta en este particular aunque usted lo haya apoyado en algún momento porque me lo dijo que apoyó algunos planes pero bueno no 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 bueno por supuesto como dirigente de oposición ¿te arrepientes cinco años después? no no me estoy arrepintiendo o sea soy autocrítico es la nueva oposición de manera que acompañé como un joven político de esta generación emergente acompañé pero el rectificar es de sabio de manera que soy autocrítico así como critico al gobierno critico cualquier acto y cualquier actuación irregular que vaya en contra del pueblo de Carabobo y Venezuela fíjese también el candidato Oliver hablaba del tema de la contraloría muy importante usted es de la comisión de contraloría total si usted lo eligen como diputado y lo colocan en la comisión de contraloría ¿qué va a ser que no haya hecho no haya tenido tiempo de hacer? mira yo fui presidente de la subcomisión de gastos de inversión pública de consejos comunales y comunas y cualquier tipo de organización nosotros estábamos discutiendo la ley de corrupción pero la mandaron engavetar ok yo no tenía ese poder digamos no porque yo no formo parte no formé parte ni de la cúpula económica ni de la élite la misma posición no 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 yo no vengo de la élite económica ni política de la oposición en Carabobo ni en Venezuela yo vengo del pueblo yo vengo de un barrio me explico de una comunidad yo soy un luchador social que creo en las comunidades organizadas y creo en un cambio pero me ha tocado pues de una u otra manera jugar un rol protagónico importante en el estado Carabobo sin acepción de personas sin estar excluyendo porque creo nosotros andamos en una onda de una revolución humanista auténtica por eso es la rebelión de las regiones pero hay que retomar la discusión de la ley anticorrupción porque si no miren como está Rafael Ramírez dándose la Dolce Vita que estuvo 14 años como ministro de petróleo del gobierno del expresidente Chávez y creo que estuvo unos meses con el presidente Maduro de manera que yo creo que hay que desempolvar la ley anticorrupción porque en este país después que murió Chávez que también hubo muchos errores se soltaron el moño como unas cabras locas y bueno vamos a saquear a la hacienda pública nacional y regional y municipal de manera que hay que retomar desde la comisión permanente de contraloría lo que es la ley de corrupción soy no soy compatible con la corrupción de manera que soy enemigo por la calle del medio contra la corrupción Oliver te pregunto dado el argumento no es lamentable que alguien que es de la comisión de contraloría engavete desde la misma oposición porque si es la misma oposición de la élite lo que usted llama la élite de la oposición engavete en una ley que sirve para la contraloría ¿tú estás de acuerdo con la contraloría también? por supuesto no solamente con la contraloría institucional sino con la contraloría social también que pensamos que es fundamental ahora yo creo que es muy saludable para el país que en este momento bueno estos candidatos y candidatas que representan a la oposición que en otro momento desconoció no solamente al árbitro electoral sino además los resultados ¿no? en innumerables ocasiones esté participando y además qué bueno que llegue en esa actitud de pedir disculpas ante el agravio que le causaron al país durante cinco años bueno nosotros no podemos hacernos la vista gorda evidentemente porque eso no no podemos borrarlo de un plumazo pensamos que por supuesto hay muchísimas cosas sobre las cuales tenemos que exigir por supuesto una revisión profunda ¿no? una revisión profunda y por supuesto que bueno es el colmo que lleguemos también después de cinco años de gestión a hablar como si nada y además bueno asumiendo parte de lo que son de lo que ha sido el horizonte social de este proceso nosotros creemos en la Contraloría la Contraloría también a los comercios porque dicho sea de paso para revalorizar el trabajo que es lo que están proponiendo aquí todo el mundo dice qué pero no dicen cómo nosotros estamos presentando dos instrumentos uno es la ley anti bloqueo porque efectivamente el Estado ha sido golpeado y torpedeado para evitar que pueda desarrollar la política social privando los ingresos y los diputados de Primera Justicia y de esa gestión saliente lo pidieron en la Asamblea Nacional qué bueno que se retracten ahorita para elecciones qué malo que no lo hicieron desde el 2014 cuando Barack Obama se pronunció y decretó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria es lo que hubiéramos querido sin embargo por supuesto tenemos ahorita una prioridad la prioridad nuestra son las urgencias del país nosotros no hicimos una consulta en vano y no la hicimos por demagogia la hicimos porque estamos comprometidos sensiblemente con esa realidad y para nosotros la manera el modelo social con el cual vamos a resolver las necesidades bueno es un modelo de justicia social de igualdad de participación protagónica las comunas que además es bolivariano Simón Rodríguez decía si todos velamos por todos siempre habrá quien vele por uno y qué es lo que ha prevalecido con el COVID porque Venezuela tiene esos resultados y no Venezuela el ALBA Nicaragua Cuba y Venezuela son quienes puntean justamente en la recuperación de los pacientes ah pero si otra hubiera sido la lógica neoliberal entonces las clínicas hubieran estado completamente privatizadas y se hubieran tenido que intervenir en Estados Unidos o quizás se hubieran vendido las pruebas de PCR pero eso no fue el caso porque estamos justamente trabajando bajo otra lógica Iris una pregunta dice aquí quisiera preguntarle a todos los candidatos si de verdad ellos creen que hacer más leyes solucionarán los problemas de los venezolanos las leyes ya están y tenemos las mejores hay que cumplirlas ¿qué opina usted? primero hay que revisar todas las leyes que están ¿qué leyes revisaría usted? por ejemplo dígame tres, cuatro leyes ley económica de economía porque primero que nada hay que revisar esa ley y también hay que nosotros el pueblo venezolano debemos hablar claro ¿por qué? los diputados están para interpelar a los ministros esos pocos ministros ineptos que tenemos debemos revisar todas esas leyes para hacer un llamado a todos los ministros y llamarlos a ellos a la asamblea nacional y hacerles una interpelación y por toda la ineptitud que tenemos nosotros el pueblo venezolano me dijo una ley le quedan tres ¿cuáles serían las otras leyes que usted revisaría? la ley de planificación llega a dos la ley de supuestamente corrupción pero no sé dónde está el artículo del gobierno ha aplicado porque lo que tenemos un poco corruptos aquí es un gobierno de corrupción aquí todo el mundo hace lo que le da la gana ¿cuál sería la otra ley? la ley de consejo comunal hay que revisarlas también porque dice que le dan poder al pueblo pero lo que hacen es pisotearlo el único poder el único poder que tenía el pueblo era el poder adquisitivo y nos quitaron eso entonces ¿cómo van a venir ellos a hablar de revolución de socialismo? ¿cuál socialismo? ¿cuál revolución? compañero usted que habla tan bonito me gusta como habla tan bonito pero no hace nada todo es pantalla todo es pote de humo van a ver cómo están las calles las caminerías el el qué tristeza me da de que uno va caminando y eso es botes de aguas negras botes de aguas blancas las caminerías en un total deterioro yo no he escuchado su crítica y me parece que está bien pero estamos cayendo en la crítica también el diputado y que es candidato a oposición hace su crítica pero y él plantea algunas propuestas pero usted hace las críticas pero yo no planteo o sea no me dé una propuesta que yo digo esto es una propuesta tangible para el para el 10 para el 10 de enero por ejemplo el 10 de enero bueno por supuesto todito lo que la mi propuesta es que nosotros voy a hacer lo cuando entre en la asamblea nacional con el nombre de Dios Todopoderoso y el nombre del pueblo que me dé esa facultad de pedirle a todos los compañeros hacer una comisión primeramente para ir a los Estados Unidos y solicitarle que quite las sanciones al pueblo venezolano porque esas sanciones les afecten al pueblo y al gobierno al gobierno le hace cosquillas porque yoresca que opinas tu de eso por ejemplo de las sanciones bueno fíjense nosotros el pueblo venezolano reconoce que hay sanciones y que esas sanciones creo que es lo único que podemos estar de acuerdo con el diputado y con la candidata acá de que existe realmente una sanción la candidata Iris de que existen realmente unas sanciones y existen unas sanciones que fueron impuestas por el gobierno de Estados Unidos no solamente hacia los altos funcionarios de gobierno son unas sanciones que fueron impuestas para todo el pueblo venezolano son unas sanciones que fueron impuestas para someter al pueblo venezolano a pasar trabajo para someter al pueblo venezolano a que no tenga un poder adquisitivo suficiente para someter al pueblo venezolano a que le cueste más conseguir las medicinas y los alimentos pero quien es el promotor principal de esa sanción es la asamblea nacional saliente son los diputados y diputadas de la asamblea nacional saliente que no tienen nada que ver con el pueblo venezolano que no tienen nada que ver con el ciudadano de a pie que es el que sufre todos los días y diariamente para conseguir el sustento de su país y de su patria eso es la principal batalla que nosotros hemos librado durante estos 5 años y es la batalla por el reconocimiento a los venezolanos y las venezolanas que han librado una batalla diaria y una batalla por la reconstrucción del país acá le han vendido a la juventud venezolana y es muy difícil y muy doloroso decirlo pero le han vendido la oposición venezolana a esa asamblea y a esos diputados le han vendido a la juventud venezolana que irse de país y pensar que nuestro país no tiene mucho para dar es lo que de verdad importa y no es verdad no es verdad la juventud patriota la juventud venezolana es hecha para adelante y es la que está comprometida a pesar de las dificultades para levantar esta patria que es lo que más nos importa a los venezolanos y a las venezolanas pero ya tiene 21 años aquí mandando la candidata Iris Terán dice candidato Leandro Domínguez revisar la ley de economía ¿existe una ley de economía? existe hay que revisar todas esas leyes que dejó la anteriores administración de la o del poder legislativo cuando fue gobernado por adectos al gobierno pues es decir del PSU Quinta República la ley por lo menos de finanza de planificación o la ley de la patria como le llaman además que lo establece la constitución el plan Simón Bolívar si mal no recuerdo de manera que hay que revisar todas esas leyes pero no me responde si existe o no una ley económica yo estoy esperando su respuesta no obviamente que existe una ley pero ley económica existe existe la comisión permanente de finanza de la asamblea nacional pero no la ley por supuesto que tiene que existir algún instrumento alguna resolución pero hay que revisar todas las leyes económicas del país eso hay que revisarlo a profundidad estoy hablando de que hay toda una distorsión económica genera inducida o no inducida pero el gobierno como tal el gobierno nacional debe todas las políticas erradas económicas o sea es que no ha habido manera no ha habido forma ¿no? ¿Usted cree en las sanciones candidato? Mira las sanciones han incidido de una u otra manera o ha impactado a la industria petrolera Venezuela sigue siendo un país monoproductor dependiente del petróleo estamos produciendo alrededor de 200 mil barriles de petróleo si no producimos petróleo no va a generar ingresos al país divisas al país la refinería la situación de la refinería yo te puedo hablar como ingeniero de petróleo que los trabajadores te dicen mire diputado cuando nosotros levantamos el teléfono para comprar aditivos o comprar repuestos o nos trancan el teléfono o nos dicen que no porque no nos pueden vender con el miedo a las sanciones de manera que las sanciones yo les digo a los compañeros del PSU que no se escuden en las sanciones o sea ustedes son los culpables de que este país o son corresponsables de que este país se encuentre en un caos totalmente ustedes son los que tienen que darle respuesta al pueblo porque ustedes están en funciones de gobierno llámense gobernadores alcaldes llámense diputados llámense presidente de la república nosotros como oposición nacionalista bueno estamos planteando todo una propuesta factible donde incorpora inclusive a los chavistas incorporan también a los compañeros independientes de la oposición nosotros somos la garantía del partido primero Venezuela para que esos chavistas que están decepcionados yo que me la paso en los barrios del sur de Valencia Miguel Peña Santa Rosa Rafael Urdaneta Negro Primero y el municipio Libertador o sea es realmente una cosa es un bochorno político pudiera decirlo cuando los chavistas también hay como una pugna interna dentro del mismo chavismo que hay mucha decepción de manera que el trabajo nuestro en este momento es lograr reavivar la esperanza en el pueblo de Carabobo y de Venezuela pero las leyes económicas son importantes hay que revisarlas y además algo que es muy importante licenciado y a todo el pueblo de Venezuela es la actualización de esas leyes hay que actualizar las leyes modernizar las leyes adecuarla a la actualidad en Venezuela y por supuesto a la par del mundo no me respondió igual candidato yo esperé la respuesta si sí o no te dije puede que haya puede que sí puede que no pero no no es que no existen leyes económicas pero yo me he dedicado a lo que es el tema de contraloría el tema de petróleo y por supuesto bueno el tema del agua entre otros problemas por ejemplo nosotros estamos proponiendo desde el partido primero de Venezuela la revisión parcial o total de la ley de agua desde Carabobo para toda Venezuela es una propuesta que me dice Oliver Rivas de las sanciones bueno antes de entrar en las sanciones por supuesto que hay leyes en materia económica hasta la ley de economía comunal pero además hay una ley de emergencia económica y creo que es importante que los diputados de la asamblea nacional que existe conozcan las leyes y luego por supuesto sobre las sanciones bueno nosotros tenemos que fijar una postura firme de rechazo de condena a este tipo de acciones en medidas coercitivas contra los pueblos no solamente Venezuela aquí hay más de 40 países que han sido bloqueados que se les impide comerciar que se les impide importar que se les impide poner sus productos en el mercado internacional para asfixiar a los pueblos y eso nos parece que es una actitud cobarde porque en el fondo lo que busca es un chantaje hacia los pueblos para que hagan para que ejecuten e instrumentalicen una agenda que no es suya que es una agenda de intervención de descomposición social y bueno ahí tenemos casos como el de Libia que está ahorita partida en cinco pedazos en una guerra entre tribus armadas precisamente porque ese interés prevaleció y acabó con esta donación consolidado que dicho sea para obtener los mejores indicadores sociales de África entonces aquí hay que asumir responsabilidades porque en este momento es mucha desfachatez bueno que no sumamos que hubo una responsabilidad de impulsar la dolarización fue el programa del candidato Tomás Guanipa de Primero Justicia aunque ahorita se cambien el nombre esa es su raíz pero además impulsaron también la especulación o sea que la oposición se dedicó a ir contra las leyes de precios justos y de costos y bueno ¿cuál es la consecuencia de eso? que cualquier aumento de salario posible ha sido corroído ha sido destruido no solamente por las sanciones que golpean las fuentes de trabajo diputados aquí no hay fuentes de trabajo el salario se desvaloriza si atacan las inversiones el salario se desvaloriza y ustedes deberían saberlo como candidato y como el gobierno nacional sin su responsabilidad eso requiere fijar postura porque eso eso evita las demagogias nosotros creemos en reducir el salario sí pero entonces hay que cambiar la economía hay que cambiar ese circuito especulativo hay que acabar con las sanciones y hay que lo por candidato para que me digan qué hacer qué no hizo la vieja asamblea nacional comienzo por usted usted ya estaba hablando pero comienzo con usted 30 segundos lo escucho candidato Oliver Rivas renovar en prácticas políticas subordinarnos al pueblo que está eligiéndonos rendirle cuentas constantemente ejercer el control y legislar para el pueblo sobre todo para el cambio económico y el cambio cultural que va añadido el cuánto tienes cuánto vales el cuánto para eso tiene que morir la escucho candidata Iris Terán legislar controlar y el presupuesto nacional también interpelar aquellos ministros ineptos que tenemos en nuestro país para ver dónde están todos los fondos de los recursos del estado porque los alcaldes también que quería el consejo municipal donde están esos concejales que deberían interpelar también a los alcaldes que no están cumpliendo sus funciones como alcaldes y alcaldesas y nosotros los diputados futuros diputados de la asamblea nacional porque yo sé y tengo fe en dios todopoderoso y en ese pueblo soy candidata al circuito 4 de la parroquia el valle coche y santa rosalía y orgullosa de esa parroquia que Uresca la escucho bueno legislar para la diversidad legislar para la juventud para las mujeres para los patriotas legislar para tener un verdadero cambio en la asamblea nacional y matar todo lo que tenga que dejarse atrás que hizo o que no hizo esta asamblea nacional saliente legislar para que el pueblo venezolano recupere todas las garantías que tenía establecidas en la constitución y que también por todas esas garantías que votamos durante todo este tiempo de revolución y que fueron logradas y alcanzadas por los venezolanos y las venezolanas candidato Leandro Domínguez que hacer que no hizo la antigua asamblea nacional bueno nosotros apostamos a la renovación y al cambio desde Carabobo en el circuito 5 donde me corresponde donde estoy optando con nombre y apellido y por lista las parroquias Miguel Peña Santa Rosa Rafael Urdaneta Negro Primero y el municipio Libertador a votar a votar por estos líderes que de una u otra manera se han levantado en Carabobo y en toda Venezuela queremos paz queremos reconciliación aquí nosotros aquí por supuesto como te lo dije aquí todos los que le han hecho daño a Venezuela tanto la cúpula el extremismo del PSU como también de la oposición radical tienen que darle la cara al pueblo de Carabobo y de Venezuela de manera que yo invito a todo el pueblo de Carabobo y de Venezuela a creer a darnos la oportunidad al partido primero Venezuela en el centro del tarjetón porque allí está la solución para Carabobo y para Venezuela de manera que nosotros estamos comprometidos repito con el diálogo con la paz y con una asamblea nacional que esté a la par del pueblo de Carabobo y de Venezuela dando respuesta y no caer en esa confrontación esa peleadera que le ha hecho tanto daño al pueblo de Carabobo y de Venezuela soluciones una asamblea nacional de soluciones gracias gracias por haber venido a cada uno de ustedes agradezco a Leandro Domínguez Yevureska Hernández Iris Terán y a Oliver Rivas por su participación en Pulso Electoral nos vamos recuerde usted puede participar con nosotros arroba jriobobtv en twitter en instagram arroba jriobof muchos mensajes ahorita dedícame a contestar alguno de ellos en minutos comienza el debate público nacional el debate parlamentario 2020 ahí está María Verdial José Brito Hernán Escarra e Ilemia Medina no se lo puede perder por Televen y que bueno va a estar allí también en transmisión como dice conjunta venezolana de televisión que tengan una feliz noche nos vemos en una próxima oportunidad cronograma electoral viernes 20 de noviembre culmina la auditoría de infraestructura tecnológica electoral continúa el despliegue del cotillón electoral no codificable hasta el 28 de noviembre y el despliegue de máquinas de votación y cotillón electoral se realiza la capacitación a los integrantes de las mesas electorales la sustitución y modificación de las postulaciones nominal se realiza hasta el 26 de noviembre se desarrolla la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre se realiza el despacho y distribución del material electoral a las entidades federales acreditación de testigos de las organizaciones con fines políticos e iniciativa propia ante las mesas electorales hasta el 28 de noviembre y la